Después de realizar visitas a las colonias de la ciudad capital, este fin de semana, Roberto Sandoval, acompañado de su esposa Lili de Sandoval, continuó su recorrido, pero en esta ocasión lo hizo en el municipio de Santiago Iscuintla. Desde muy temprano arribó al mercado Héroes de la Revolución, ubicado en esta cabecera municipal, y saludó a los más de 300 locatarios que trabajan en el lugar. En las instalaciones de este mercado, que forma parte de la historia de los santiaguenses, Roberto Sandoval declaró que su compromiso es mejorar la calidad de vida de los nayaritas con propuestas y resultados. Por eso el día de hoy estamos promocionando nuestra tarjeta de beneficio 100% Nayarita, donde la gente sabe lo que va a tener en seguro de vida, las madres solteras, su apoyo cada mes, su capacitación, el apoyo al campo tan necesario. Vamos a buscar que la comercialización del fútbol sea por parte del gobierno, el gobierno tiene que ser el que da frente a esto, y vamos a buscar una marca. Así como se hizo la marca Nayarita, así vamos a hacer la marca Nayarita del fútbol. Porque, bueno, no nada más el pirismo de Nayarita, sino también los productores del campo de Nayarita. El candidato a gobernador por la coalición Nayarit Nosune declaró sentirse contento por las muestras de apoyo que recibió por parte de los locatarios y recalcó que su campaña está dirigida a escuchar a la gente y dar solución a sus necesidades. Muchos, por ejemplo, podrán decir en discursos, ¿por qué vienen de familia? Y todos, pregúntenle a los tablajeros de Santiago, pregúntenle a los tablajeros por Pablo Sandoval para descanse, ¿de dónde viene Roberto Sandoval? Del mercado. Porque muchos van al mercado y dicen, yo vengo al mercado, y luego muchos van al campo, yo vengo, todo mundo. Roberto Sandoval es Nayarita, 100% Nayarita, la gran diferencia con los demás. Sobre la visita que realizó Roberto Sandoval, los locatarios del mercado opinaron. Creo que tiene una gran importancia, especialmente aquí en Santiago, porque es la primera vez que escucho y qué bueno que una persona que está jugando para gobernador, su familia junto con él también, sean tablajeros. Eso ayuda muchísimo para que también la mayoría de los mercados en todo el estado de Nayarit tengan un auge. Me gusta para que él sea el gobernador, me cae bien, tiene carisma y ha hecho mucho por Tepe. Muy bien, es nuestro candidato, a gusto, contento de que nos haya visitado. Además del mercado, Roberto Sandoval visitó varias localidades y colonias de este municipio costero.